Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar una vez una jornada en la que pasó absolutamente de todo La verdad que la jornada de ayer fue espectacular, de las jornadas más lindas que hemos tenido últimamente Porque hubo un montón de partidazos, hubo un montón de partidos realmente buenísimos Y la verdad que da esto mucha tela para cortar, así que voy a dividir la jornada de hoy en dos partes La primera parte, digamos, con los 5 o 6 primeros partidos Y la segunda parte con los partidos restantes Porque realmente hay mucho para hablar y dejó mucha tela para cortar, reitero La jornada de ayer, así que comencemos de una vez con esta primera parte No sin antes, como siempre, saben, like, suscripción, campanita, si al final del video el mismo le gustó Y empecemos hablando de los primeros partidos de la jornada El primer partido de la jornada, tanto el primero como el segundo Porque la verdad es que tenía esa lucha, digamos, por el noveno y décimo lugar del este Tiene como protagonistas, obviamente, a Charlotte Hornets y al equipo de Atlanta Hawks Increíblemente, los dos perdieron Los dos perdieron de manera fea encima, o sea, fue una noche de sorpresas también se podría llegar a decir Hubo varias sorpresas, la verdad Y realmente, o sea, que Detroit le haya ganado por 21 puntos a un equipo de Atlanta Que venía en lo más alto, porque venía a Atlanta de ganarle a New York Knicks Con una noche espectacular de Try Young, noche increíble, soñada, etc, etc Y ayer cayeran por 21 puntos contra uno de los peores equipos de la conferencia esta Y de la NBA en general, como es Detroit La verdad es que sorprende Y por supuesto que la derrota también por 15 puntos en este caso de Charlotte ante New York Knicks Por supuesto que sorprende también La realidad es que, es que bueno, los que venían ahí peleando, digamos, perdieron todos Porque también perdió Brooklyn, que venía por ahí en la vuelta La verdad es que como que quedó todo tal cual estaba Pero realmente con resultados muy sorpresivos Sobre todo en el caso de estos dos Charlotte no supo, digamos, qué hacer contra un equipo de New York Que tuvo un muy buen partido El J. Barrett una vez más, la verdad que estuvo muy bien 30 puntos para el J. Barrett 18 puntos para Obi Topping con 6 asistencias 11 rebotes La verdad que muy pero que muy bien también Y la verdad es que bueno, todo se dio como para que New York Knicks termine llevándose un encuentro interesantísimo Por su parte, Alec Burte, 17 puntos, también estuvo de muy buena forma Taj Gibson entró un ratito y lo hizo muy bien también Se le dio todo La verdad es que New York jugó un muy buen básquet Lo hizo en buena forma, lo hizo de buena manera Y se llevó un punto interesante en realidad Como para, bueno, seguir, digamos, en buena línea Como para esperanzarse de cada año que viene New York igualmente va a tener que hacer una reconstrucción Eso está claro New York va a tener que hacer algo al respecto Y el año que viene va a venir con un equipo muy distinto Está claro Pero igualmente es cierto que un R.J. Barrett Que un Obi Topping Que un Jericho Sim Son jugadores jóvenes, digamos Que han dado un pasito adelante Y Manuel Quigley, Quentin Grimes Que ayer no jugó bien Pero bueno, ese es el plan, digamos Y ese es el futuro del equipo de New York Knicks Así que es una buena noticia al menos de cara a eso De parte de Charlotte La verdad que, bueno Complicado partido para ellos La Melo Ball estuvo muy bien realmente Con 32 puntos Fue la figura del equipo 13 de 23 de campo Bastante bien en general Pero no fue muy acompañado la verdad Sinceramente Mike Bridges 15 puntos PJ Washington con 10 Terry Rociel con 18 No muy buenos porcentajes Pero no estuvo del todo mal El problema más grande creo yo de Charlotte Fue el banco de suplentes En el día de ayer Ni Montes Harris tuvo un buen partido Ni Kelly Ubre tuvo un buen partido Ni Isaiah Thomas tuvo un buen partido La verdad es que jugaron Bueno, en el caso de Kelly Ubre Pudo jugar muy poquito Pobre Pero la verdad es que En general Charlotte tuvo inconvenientes En ese aspecto En general La segunda unidad de Charlotte Siempre le da algunos recursos Y ayer no fue tal De parte de Atlanta Un poco lo mismo La verdad Terminó siendo vapuleado Por un equipo de Detroit Que también tiene cositas Muy pero que muy interesantes Como para construir Realmente Kate Cunningham Ha estado en buena forma En el día de ayer Más 43 Con Kate Cunningham En cancha En los Detroit Pistons La verdad es que Es una locura Absoluta Y bueno Esos 17 puntos Esas 8 asistencias Claves para el triunfo De Detroit Por su parte Jeremy Grant Con 21 puntos Desde el banco Marvin Bagley Killian Hice La verdad es que He criticado mucho A Killian Hice Estas últimas dos semanas De Killian Hice No han sido malas Del todo Si logra digamos Seguir en este ritmo Ni tan mal la verdad Y después un Kelly Olin Que también desde el banco Importante Isaiah Stewart Por momentos también La verdad es que fue Fue un partido Que Detroit lo manejó De buena manera Fue una paliza Detroit podríamos llegar A decir Que lo hizo muy bien Y que también apunta Maneras también Tiene un futuro Realmente increíble Y tiene jugadores Realmente interesantísimos Por allí Pero de parte de Atlanta Que es lo que más nos compete Digamos en este apartado Porque realmente era el equipo A priori ganador En este partido ayer Realmente Muy pobre actuación Muy pobre realmente A decir verdad Trae Young 21 puntos Tirando 9 de 18 No estuvo del todo mal Sinceramente No hizo un partido fatídico Ni nada por el estilo Obviamente no estuvo al nivel Pero tampoco se le puede pedir A Trae Young Que meta 40 y pico puntos Todos los partidos Para ganar Si no no gana O sea Es inviable eso Alguien tiene que ayudar Un poco Y la verdad es que ayer No se dio nada Porque ni Kevin Werther Tuvo un buen partido Terminó con 8 puntos Tirando 3 de 12 Capella Apenas 1.0 de 5 De campo Lugawo Cabarrot La verdad es que El hecho de que sea titular Por más que haya lesiones De por medio Implica un poquito Lo que es el momento Atlanta Hawks También 1 de 7 Además Muy mal jugó El banco Tampoco colaboró demasiado Bogdanovic Bajos porcentajes O Kongu no lo hizo mal Pero bueno Tampoco fue suficiente La verdad es que un partido Muy pobre Muy muy pobre Realmente un equipo de Atlanta Que en el día de ayer No estuvo al nivel Que uno podría llegar a esperar De estos Hawks Que están apremiados Digamos Porque están con Con la necesidad De tener que ganar Partidos sí o sí Obviamente Y la realidad es que Es que no han estado A la altura No han estado Como uno podría llegar a esperar Así que a partir de esto Realmente Sensaciones muy encontradas Para este equipo de Atlanta Que aún no le ha encontrado La vuelta a la situación Y bueno Faltando 8 o 9 partidos Cómo quedan Vaya uno a saber Cómo llegarán a afrontar Digamos los playoff Al fin y al cabo Por su parte Lo que era uno de los partidos Probablemente Menos interesantes De la jornada Bueno Terminó siendo un partido Súper súper emotivo Y sobre el final Digamos Sacramento Se lo termina Llevando Con unos puntos Faltando apenas 0,2 segundos O sea Una locura total Un partido Un partido que realmente Fue muy de ida y vuelta Muy pocas Distancias Digamos Fíjense que 11 puntos Las mayores distancias Un partido lindo Pero un partido Como les digo No tenía demasiado Demasiado Atractivo Igualmente Más allá de Que bueno Demian Jones Le termina dando Ese atractivo Sobre el final Con esos dos puntos Increíbles Y la verdad es que Bueno El equipo tuvo Un Debian Mitchell Muy bueno La verdad es que Debian Mitchell Está a un muy buen Nivel últimamente Lo está haciendo En muy buena forma 25 puntos Para él Chimese Metu La verdad es que Terminó con 22 puntos Y también lo hizo Muy bien Y fueron las figuras De un equipo de Sacramento Que se termina llevando Una victoria Como para bueno Irse a dormir Un poquito más tranquilos Quizás Y satisfechos Porque bueno Hay jóvenes por allí Que están bien El equipo Bueno Como que Tratará de tomar ritmo Ya está jugando Por absolutamente nada Sacramento Así que Da un poco igual Pero bueno Por lo menos hay jóvenes Que están bien Y eso es una buena noticia Siempre De parte de Indiana Que se quedó ahí A las puertitas De llevarse el encuentro Halliburton 13 puntos 15 asistencias Una locura Realmente una vez más Lo de Halliburton Muy buen partido Para él Suele ser muy habitual Realmente Desde el banco Terry Taylor No lo hizo mal Goga Vitasde No estuvo mal tampoco Fue un buen partido De Indiana en general Body Hill Tuvo buen partido También 25 puntos Para él Al fin y al cabo Y la verdad es que Bueno Indiana terminó redondeando Un partido también Bastante sólido Que se terminó Decidiendo ahí Por detalles En los instantes finales Pero que terminó siendo Victoria para el equipo De Sacramento Pero vamos a lo más Importante de la jornada Y empecemos por El equipo de Boston Celtics Boston Celtics Es claramente Con permiso probablemente De Phoenix Suns Y con todo el respeto A Phoenix Suns Que es un equipazo Boston Celtics Es probablemente El mejor equipo De la NBA A día de hoy Es un equipo que Te pasa por arriba O sea Te aplasta No deja siquiera No deja siquiera Que el partido Sea parejo O sea Nada Nada De nada 28 puntos En el día de ayer A Utah Jazz Que es un buen equipo Utah Es un buen equipo Utah realmente No es poca cosa Ganarle a Utah De esta forma Es un equipo Utah Que venía así Con algunos altibajos Pero que en general Uno hace la tabla Y es un equipo Medio sólido No solemos ver Que a Utah Le sacan 28 puntos De ventaja Nunca Y en el día de ayer La verdad que Boston Lo aniquiló A Utah Jazz No es que ganó El partido Boston Solamente Lo pasó por encima Y es lo que Viene sucediendo Con Boston últimamente Te pasa por encima Son aburridos En los partidos De Boston De tan bien Que juega Boston Porque te destruye Es una locura El nivel en el que Está Boston a día de hoy Y realmente El mejor momento Que le podría haber tocado A Boston Para estar a este nivel Es este mismo Sinceramente Es este mismo Porque Boston Va a llegar a los playoffs Con todo Con absolutamente todo Es una locura Lo del equipo De Boston Celtics A decir verdad 125 puntos Le metió a Utah Jazz Y recibió apenas 97 La defensa de Boston Es élite Hace rato Hace rato Y el ataque De Boston Es élite También No desde hace tanto Pero desde hace algún tiempo El ataque de Boston Ha mejorado un montón Realmente Está mucho mejor El ataque del equipo De los Celtics Y obviamente Confluye todo Que tenés una defensa Super top Que tenés un ataque Que está funcionando De buena forma Y se da Se da lo que se da Se da lo que se ha dado Los últimos partidos Que Boston Le saca Muchos puntos A todos Y realmente Es una locura El nivel Del equipo De Boston Celtics Sinceramente Estoy muy gratamente Sorprendido Para con Boston No me esperaba yo Que el nivel De Boston Fuera Fuera este Llegado Este tramo De la temporada Si que esperábamos Que pudiera llegar A mejorar Yo les decía Que bueno Que había que tener Un poquito de paciencia Un entrenador nuevo Con un sistema nuevo Con algunos jugadores Nuevos también Etcétera Etcétera Pero de ninguna manera Uno esperaba esto Es una locura Lo de Boston Es de verdad Demencial Y me faltan No tengo adjetivos Ya para calificar Esta actuación de Boston Que es una completa Maravilla Son un equipazo Y son el equipo A vencer ahora mismo Ahora mismo Vas a jugar contra Boston Y sabés que Realmente O sea Lo más probable Es que pierdas Y que te pasen por encima Es demencial Tatum está a un muy buen nivel Terminó con 26 puntos Jalen Brown También con 26 puntos Lo hizo de muy buena manera Es una dupla Que además Está funcionando bien Era algo que uno Esperaba también Porque realmente Uno decía Bueno Boston está De a poquito Boston iba mejorando Boston iba defendiendo mejor Iba digamos Jugando un poquitito mejor En ataque también Uno decía Bueno Boston tiene todo Como para convertirse En un equipo Super top defensivo Si Tatum y Jalen Andan más o menos bien Este tipo de Boston Tiene todo Tiene absolutamente todo Y la verdad Es que así ha sido Boston es un equipo Super completo Y que tiene dos figuras Que realmente son increíbles Tatum y Jalen Brown Están a un nivel sensacional Y algo que también pedíamos Nosotros O yo al menos Y ustedes también Porque yo siempre me baso mucho También en lo que dicen ustedes A la hora de opinar Lo que ustedes Sus opiniones Y sus comentarios Siempre para mí son super importantes Y estábamos todos Más o menos de acuerdo En que Boston necesitaba Un base Y si no traían un base Lo que necesitaba Boston Era empezar a confiar Un poco más En Marcus Smart En que Smart Sea el base Y la verdad es que eso También es un punto Super significativo De esta cuestión Ayer Smart Terminó con 13 asistencias Que no las va a dar Siempre 13 asistencias Está claro Pero realmente Smart se ha convertido En el base del equipo Se ha convertido En el armador de juego Del equipo Y eso le ha catapultado A Boston también A hacerlo muchísimo mejor Porque tienen un jugador Que realmente arma Y lidera la ofensiva Desde un lugar No anotador Que siempre está muy bien Porque a principio De temporada Parecía que Boston Simplemente se remitía A lo que podía llegar A Sartatum O a lo que podía llegar A Sartatum A Jailen Perdón Y en sus Actuaciones personales Digamos E individuales Bueno En eso se cimentaba El esquema ofensivo Del equipo de Boston Ahora mismo Nada que ver Ahora mismo es un equipo Que juega muy bien Que Marcus Smart Ha tomado De una vez por todas La batuta De la ofensiva Está armando Él el juego Está sabiendo Cuando pasar la pelota A quien Y en que momento Como para que el equipo Fluya de otra manera Y claramente Se ha conseguido Claramente Lo ha conseguido Así que bueno Mis días en este caso También para Boston Que supieron encontrarle La vuelta a la cuestión Y encaminar Una situación Que venía compleja A principio de temporada Los tres asistencias De Marcus Smart En apenas 27 minutos O sea Una locura Fue el partido de Smart También Y obviamente Horford Importantísimo Y Robert Williams Importantísimo Son la dupla También de defensiva Digamos Sonal Que le da a Boston También un No sé cómo decirlo Pero una solidez En el costado defensivo Que es realmente increíble Y ellos dos Realmente son puntales De esta situación También O sea Y son importantísimos Y realmente todos Son importantes Porque uno va Uno por uno Y realmente ve Que todos los jugadores Digamos Han armado Un plantel Y un esquema Muy lindo Y que realmente Está funcionando A las mil maravillas A decir verdad Y desde el banco Realmente han tenido Alternativas Porque Taze Está muy bien Porque Prichard Ha dado un salto También de calidad Importante Y Udoca Realmente ha sabido Ver en Payton Prichard Un jugador Que le puede dar Cosas al equipo De Boston Y ha sabido Cómo meterlo En esta rotación Y cómo incluirlo Digamos Dentro de lo que Es el esquema De Boston Y la verdad Que se ha acoplado Muy pero que Muy bien Prichard también Es como que Se ha dado todo Un poquito de todo Mucho mérito A Udoca Siempre lo digo Pero Boston Sigue imparable Boston sigue espectacular Realmente Y lo de Boston Es una locura Es el equipo De la NBA A día de hoy Es el mejor equipo De este último tramo De temporada Sin duda Capaz que si uno Hace el general Digamos obviamente Phoenix Está muy por encima Porque Phoenix Desde el primer partido Ya la rompió toda Pero si nos quedamos Con los últimos dos meses De temporada O un poquito más incluso La verdad es que Lo de Boston Es sensacional Y son claramente El equipo del momento Para mi gusto Lo están haciendo De gran manera A decir verdad Y por último En este video Al menos Esto fue una sorpresa Mayúscula Y otro papelón De Miami Ya Miami venía De un papelón El otro día Papelón brutal Porque perder Contra Filadelfia Sin Embiid Y sin Harden Es un papelón Tremendo realmente En el día de ayer Perdieron contra Warriors Sin Clay Thompson Sin Draymond Green Bueno obviamente Steph tampoco está Tampoco estuvo Otto Porter La verdad es que Una locura total Lo que sucedió ayer Una locura total Y bueno Sin quitarle mérito Obviamente A un equipo Golden State Warriors Que jugó un partido Sensacional Lo de Warriors Fue fantástico Fue fenomenal realmente De visita Un partido que estaba perdido A priori La verdad que Lo dio por perdido El propio Steve Kerr Cuando hace descansar a todos Es como que lo dio por perdido El mismo el partido Y realmente Gracias a un Jordan Poole Sobre todo Sensacional Porque lo de Jordan Poole Ayer fue Una demencia Realmente Se jugó un partidazo Jordan Poole Realmente Gracias a un Jordan Poole A un nivel increíble La verdad es que Se terminan llevando Un partido Muy pero que muy destacado Un partido medio polémico También por alguna discusión Por allí que tuvo Jimmy Butler En el banco De suplentes Con su entregador Con Haslen Hubo ahí un intercambio De palabras medio fuerte Un partido medio raro Pero que realmente O sea Se termina llevando De muy buena forma El equipo de Golden State Como les decía La figura claramente Fue Jordan Poole 30 puntos para él Una locura Realmente lo de Jordan Poole Últimamente está jugando Absolutamente todo Ayer Jordan Poole Hizo lo que hace Steph habitualmente La verdad Terminó con 30 puntos Con 9 asistencias Tirando muy bien La verdad es que hizo de todo Hizo un poquito de todo Y claramente Jordan Poole Se ha sabido poner El equipo al hombro Como nadie En el día de ayer Sinceramente O sea Fue un jugador Sensacional Que estuvo bien acompañado También Por Kuminga Que tuvo un muy buen partido Muy sólido En líneas generales Wiggins Arrancó muy mal El partido La verdad es que El primer tiempo De Wiggins Fue pésimo El segundo Fue un poco mejor La verdad Y termina encauzando Un partido Bastante bueno En general Lo que hizo ayer Wiggins Es simplemente Lo que uno le pide a Wiggins Que haga más o menos Habitualmente 22 puntos No es algo No es algo imposible Realmente Es lo que sabemos Que Wiggins puede dar Y lo que debería dar Un poquito más habitualmente Porque además Tampoco contribuye mucho En el resto Más allá de que Defendió bastante bien Obviamente Pero terminó con tres rebotes Con una asistencia Tampoco es que Es que hace mucho más Es lo que uno le pide O sea Esto está bien Fue un partido correctísimo De Wiggins La verdad es que Si hace esto Más o menos Todas las noches Para Warriors No está mal El problema es que Claro Hay partidos que termina Con 8 o 10 puntos Que no es lo que Warriors Necesita Realmente Le complica mucho Es el segundo anotador Del equipo Después de Steph La verdad es que Debería demostrarlo Más seguido Como les digo Ayer arrancó el partido Bastante mal Lo cerró por suerte Para Warriors Mucho mejor Y eso fue importantísimo Para que Warriors Saque diferencia En el segundo tiempo Y desde el banco Demi Only Estuvo sensacional La verdad Parece broma Pero estuvo muy bien Terminó con 22 puntos 6 rebotes 3 asistencias La verdad que lo hizo De muy buena manera Y fue súper clave Al igual que Gary Payton Que jugó un partidazo Como suele ser habitual 11 puntos Para Gary Payton 5 de 6 De campo Partidazo Absolutamente Mientras que Kevod Looney Terminó es cierto Con 2 puntos Apenas Pero 16 rebotes Importante En ese aspecto En ese sentido La verdad que lo hizo Bastante bien Protegió el aro De manera bastante Bastante sólida En líneas generales No cometió demasiados errores Que había tenido Algunos partidos Allí medios raros En algún punto Haciendo alguna falta Medio tonta Lo que sea La verdad que estuvo Bastante sólido Bastante bien Y bueno Fue un partido redondito Para un equipo De Warriors Que sin sus principales figuras Demostró un amor propio Que no nos habían demostrado Últimamente La verdad que en el partido Contra San Antonio La verdad que en el partido Anterior también No habían demostrado El amor propio Que mostraron ayer En los jóvenes Realmente esto debería Ser un llamado De Golden State Salgan a la cancha A comerse el mundo Y le terminen ganando A un candidatazo Como es Miami La verdad es que Es un llamado De atención grande Para otros jugadores Que realmente no han estado A la altura Porque la verdad Que si uno ve Los jugadores también Incluso en estas últimas Derrotas del equipo De Warriors La verdad que Jordan Poole Estuvo bien igualmente Y Kuminga Los minutos que jugó Los jugó bien también Debería ser un gran Llamado de atención Para esos jugadores Digamos Que realmente Tienen que sacar Al equipo adelante Y claramente no lo han Estado haciendo últimamente Así que bueno El equipo de Golden State De ayer jugó Un partido sensacional Defensivamente Fue un espectáculo Lo de Golden State Dejando a Miami Apenas 104 puntos Con muy malos porcentajes Para Miami también Un Golden State Que tuvo un partido Muy sólido Muy redondito Warriors tiró Un 52% de campo Y un 41,7% Desde el triple La verdad que fue un partido En el que se le dio Absolutamente todo A Golden State Y jugaron de una manera Sensacional Tanto así Que lo terminan Cerrando de una manera Espectacular O sea Ni siquiera fue cerrado El partido sobre final Warriors realmente Tuvo grandes actuaciones Grandes momentos Allí por el tercer cuarto Después de esto Porque esto fue un punto De inflexión realmente Para Miami también Miami Le quita toda la ventaja Esos 19 puntos Que llegó a tener de ventaja A Golden State Warriors En el tercer cuarto Miami se los saca Todos de un tirón En un ratito Realmente en cuestión De 6, 7 minutos Y no solo se los saca Sino que pasa a ganar Y ahí Cuando Miami pasa a ganar La verdad es que Veíamos que el equipo Bueno Era probable que gane Miami Porque venía con todo El envión Obviamente Miami Super favorito Del partido de ayer Con casi todas sus Sus figuras El equipo de Miami Por allí Era super favorito No jugaba Tyler Hero En Miami Pero bueno Igualmente al resto Estaban prácticamente todos Así que no hay mucha excusa De este lado Viendo lo que faltaba En Warriors A partir de esto Este era un punto De inflexión realmente Para el partido Yo y creo que Más o menos todos Pensamos que cuando Bueno Miami Le limó toda esta ventaja Y pasó a ganar Por un triple Bueno No vuelve más Warriors A esta altura Ya está Ya podemos medio Dar por descontado Que Miami Se lo va a llevar puesto Se lo va a pasar por encima En este último cuarto Y la verdad es que Me sorprendió mucho El amor propio De los jugadores de Warriors Para sacar adelante Un partido en el último cuarto Complejísimo Contra un rival tan Difícil como es Miami Para volver otra vez A sacar una ventaja Que ya te habían descontado La verdad es que Debe ser una sensación Para los fanáticos De Warriors Increíble realmente Se deben haber ido A dormir ayer Con una alegría Realmente tremenda Y para Miami Todo lo contrario Miami un equipo Que uno ve O veía súper fuerte Y que veía realmente Haciendo las cosas Maravillosamente bien La realidad es que En estos últimos partidos Han tenido Han tenido La verdad Un par de traspies Medio insólitos La verdad Uno no esperaba esto De Miami sinceramente Uno a Miami Lo veía como uno De los equipos O como el equipo Más sólido Digamos De la NBA Quizás Junto con Phoenix Serían los equipos Que estaban más En forma a lo largo De toda la temporada Si uno abría el panorama De toda la temporada Phoenix y Miami Eran los dos equipos Más sólidos Probablemente Y la verdad Es que ayer Mucho mucho Que desea Realmente muchísimo Que desea El equipo de Miami Jimmy Butler Terminó con 20 puntos Adebayo con 25 No estuvieron del todo mal Realmente Al igual que Kyle O'Brie Que termina con 26 puntos 9 asistencias además Esos tres jugadores Digamos El Big 3 de Miami Funcionó relativamente bien Se podría llegar a decir Tuvieron sus momentos Mejores y peores Pero en general Más o menos Funcionaron bien PJ Tucker Tuvo también sus momentos Digamos No lo hizo del todo mal Tiene dos inconvenientes El primero es que Duncan Robinson Bueno No estuvo al nivel Digamos Aunque no jugó mal Duncan Robinson Ayer tampoco Pegarle a Duncan Robinson Tampoco Va de la mano De esto Tampoco Porque Si bien O sea 4 de 12 de campo Es flojo Realmente es flojo Terminó con 13 puntos Que se yo No estuvo No estuvo Desastrosamente mal Estuvo más o menos El problema Para Miami Es que claro La falta de Hero Hace que El banco de suplente De Miami Se te convierta En algo Medio Injugable Porque la verdad Es que ni Max Struz Ni Caleb Martin Tuvieron buenos partidos De hecho 0 de 6 entre los dos 0 puntos Para cualquiera de ellos Oladipo Tampoco lo hizo muy bien La verdad Terminó con 7 puntos Apenas tirando 3 de 11 Faltó alguien Que viniera desde el banco Y logre mantener En ritmo A la segunda unidad Eso fue básicamente Lo que faltó Y no alcanzó Ni con los 40 minutos Que jugó Butler Ni con los 34 Que jugó a De Bayon Ni con los 38 Que jugó Kyle Lowry No alcanzó Realmente es un llamado De atención grande Para Miami Que viene en un momento De la temporada Que lo podés Lo podés Sacar adelante La verdad Es un buen momento Para un llamado De atención De esta índole Porque bueno Miami igualmente Está bien No es que va a quedar afuera De hecho Lo más probable Es que igualmente Clasifique en primer lugar Es lo más factible Pero la verdad Es que es un momento Digamos si son dos derrotas Como para que Miami Espabile Y diga Bueno La verdad es que Si no nos ponemos las pilas En Playhouse nos barren Y es la realidad O sea Miami si no se Pongan las pilas En Playhouse Lo va a pasar Muy pero que muy mal Entonces a partir de esto Bueno Es un llamado De atención Que llega a tiempo Digamos Más vale que te lo den Ahora a que te lo den Directamente en Playhouse Pero reitero Miami tiene que mejorar Estas dos últimas Las muestras Defensivamente Va a haber una segunda parte Va a haber una segunda parte En la que vamos a hablar Del partido de Brooklyn De Phoenix Obviamente del partido De Lakers Contra el equipo De Philadelphia De San Antonio Que le ganó a Portland Por destrozo también Un poquito de todo Realmente En el próximo video Así que bueno Veanlo también Si les interesa Lo que queda de la jornada Se va a subir probablemente En un par de horitas O algo así Así que bueno Muchísimas gracias A todos por haber llegado Hasta aquí Like, suscripción, Camerita Obviamente que ayuda Un montonazo Y nos vemos Por supuesto La próxima